¡Suscríbete al canal! ...cuando hay falta y tienes que ayudar al compañero que está al suelo. Mis compañeros me contaron que existe Fútbol Más, después empecé a venir y me gustó mucho. Le ayudaba a venir a divertirse acá, pasar menos tiempo en la calle, fuera de los vicios. Fútbol Más utiliza una técnica, una tarjeta verde y eso hace que los niños procuren, se esfuercen por ganarse la tarjeta verde. Esta tarjeta verde hace que ellos cambien de actitudes y ayuda a que puedan trabajar con sus pares, a no ser violentos. Esos valores que aprendieron en Fútbol Más, esos valores que aprendieron en aula, puedan realmente incorporar en su vida y puedan realmente ayudarles a ellos a convivir en una sociedad. Antes no había estos momentos para los chicos, no había así cosas lindas porque Fútbol Más es algo lindo para el barrio. Antes la cancha no se limpiaba, estaba sucio, se juntaban para drogarse, ahora sin embargo se juntan para jugar fútbol. Fútbol Más acá en Paraguay, hemos arrancado en enero de 2017 y estamos en cuatro comunidades. La idea no es solo seguir trabajando en estas cuatro comunidades, sino nos hemos dado cuenta de que el trabajo tiene mucho sentido, tendría mucho sentido en otros lugares y la idea que tenemos desde Fútbol Más Paraguay es llenar de tarjetas verdes todo el país.